El proceso electoral estudiantil ha sido riguroso y detallista. La preparación se ha llevado más o menos un mes y medio en tener todo listo para la fecha de las votaciones en el Liceo Unesco este viernes 15 de mayo. Con el paso del tiempo la organización ha ido mejorando y es uno de los fuertes en esta institución. Sobre todo es inculcar los valores democráticos a los estudiantes y que se preparen desde ahora para un futuro. Ustedes me preguntan cuál es una de las fortalezas dentro de todo el curso lectivo, yo pienso que esta es una. Lo que es el proceso electoral estudiantil, gracias a Dios, a nivel del Liceo Unesco ha ido mejorando con los años y creo que la organización y planificación de cada una de las etapas en realidad se da con mucho éxito. Magdalia Morales, la coordinadora de este proceso, nos explica que estas elecciones se llevarán a cabo desde las 7 y 40 de la mañana en el Liceo Unesco. Con mucho orden y respeto a los procedimientos. Ha sido un proceso de verdad que me da satisfacción. Es desgastante, pero también ha sido muy bonito y espero que a todos los estudiantes les haya gustado también. Considero que esto principalmente es educación cívica. Nosotros todos los años, los docentes encargados de estos comités de apoyo a órganos estudiantiles, somos capacitados por el Tribunal Supremo de Elecciones y llevamos a estudiantes del tribunal a estas capacitaciones. Mañana mismo por la tarde los estudiantes tendrán los resultados extraoficiales de dichas elecciones y el próximo martes 19 de mayo se darán las actas oficiales con la información definitiva. Los estudiantes se mostraron emocionados con este derecho de elegir a un representante. De ahí, no sé, es bonito porque como que fortalecen los valores de cívicos y así. Entonces, es bonito. ¿Estás preparada y ya estás decidida por quién votar? Sí. Sí. Muy bueno, es muy diferente a la escuela porque no es tan agresivamente. ¿Ya estás decidido, ya tienes en mente por quién vas a votar y qué te parece que puedan elegir ustedes quién los va a representar? Para mí, lo que me gustaría es que gane el Dante. Un poco nervioso ahí para ver por cuál voto yo y cuál es el mejor. Todavía entonces no estás decidido, estás pensándolo, tienes tiempo hasta mañana y estás viendo qué es lo que te conviene. Sí, estoy viendo ahí para ver cuál es ahí el mejor. Sí, ya tengo más o menos a quién elegir, a los cuartos, pues, algún cambio que haga. ¿Estás entonces esperando un cambio, algo diferente de lo que ya tienen ahora? Sí. Algunos estudiantes ya tenían a sus favoritos en mente y otros esperaron el momento del debate entre partidos que se realizó en uno de los gimnasios del liceo a partir de la una de la tarde de este jueves 14 de mayo.